En la mira los controles al espacio público en la ciudad, pese a los esfuerzos que las administraciones municipales han realizado a lo largo de los años para mantener despejadas las zonas que deben ser para el libre tránsito de todos y no para el aprovechamiento de unos cuantos, esta tarea no resulta nada fácil. Todos saben que la invasión al espacio público es protagonizada por muchas personas que no tienen otra opción laboral y requieren el rebusque para el sustento de sus familias, pero es igual de cierto que muchos buscan solo aprovecharse de la circunstancia y pese a haber contado con beneficios anteriores, siguen invadiendo las calles de la ciudad en perjuicio de quienes un día decidieron apostarle a la informalidad. Ahora, en esta tarea de hacer cumplir las normas, según lo han comentado algunos vendedores, algunos miembros de la oficina del espacio público ejercen su función manifestando a los vendedores informales, abro comillas, que deben ser despejados porque los medios de comunicación los están presionando así, cierro comillas. Se les recuerda a estos funcionarios que los medios de comunicación no intervenimos en las políticas del gobierno y cuando ellos deben despejar el espacio público, la razón es única y exclusivamente porque para esa actividad fueron contratados y deben presentarle resultados a la autoridad y a la comunidad. Por eso, hoy en La Mira, los funcionarios que no asumen con callardía su responsabilidad.